¿Qué pasa jugones? Bienvenidos a un nuevo gameplay. Y este, bueno, ¿por qué lo hago? Es un gameplay del Dawn of War. Este juego, que bueno, ya sabéis, es la leche y todo el rollo, pero resulta que es que tengo ganas de vencer a los necrones. Son una raza increíblemente fuerte y super chetada, y yo no lo recordaba así. Yo creía que, no sé, serían pues de otra forma, pero joder, son increíblemente fuertes. Y es que yo no recuerdo que fueran tan fuertes que la última vez que jugué con este juego, pero bueno, no sé, eché una primera partida de prueba y la perdí. Y bueno, pues ayer me tiré un día entero 7 horas viciadísimo al juego, y fue prácticamente imposible. Así que voy a intentar concentrarme todo lo que pueda para vencerles 7 horas que le eché y no pude ganar una sola partida, y quiero que eso cambie ahora. Probaré en Colonia Penal, con una Alianza de Naciones. Por un lado los Marines Espaciales, por otro lado la Guardia Imperial, por otro lado, que más, que más, los Zeldars y el Imperio Tau. Voy a cambiarles el color a uno que me guste más. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Alitok, voy a coger Biel Tan, y de enemigos voy a poner a todos Necrones, absolutamente todos ellos Necrones, que al principio, ya os digo, ya lo dije en el primer gameplay que hice, crecen muy lento. Pero es que resulta, me miré, digamos, las reglas del juego, y es que no utilizan requisas. Tienen siempre los mismos recursos, y los hijos de puta crecen a la misma velocidad, pase absolutamente lo que pase. Entonces tú puedes conseguir todos los puestos, pero en cuanto empieces a perderlos, ellos empiezan a ganar fuerza. Entonces, ya está todo listo, vamos a ello. Esto va a ser muy jodido, muy jodido, lo digo. Pero haré lo que pueda, lo que esté en mi mano. Vamos a ver... ...qué tal se me da. Voy a intentar sacar el Land Rider, tendré que capturar una de las reliquias, pero aún así lo veo muy, muy jodido. Los Necrones realmente tienen, pues eso, unidades potentes y especiales, como todos los ejércitos, pero en especial el guerrero Necron, que es la base del ejército. Y también los Parias, que son muy buenos, destrozan todo. O sea, cuando los sacan en muchos números, son realmente imparables. En el juego de mesa son prácticamente iguales, pero que los Marines Espaciales, en lo que son estadísticas, pero realmente son más fuertes en el juego. Así que, voy a ponerme las pilas, y allá voy. ¡Empezamos! Voy a empezar a sacar ya la armería. Voy a sacar exploradores, para ir capturando lo más rápido posible. Resulta que tengo una reliquia a pocos pasos, y la voy a capturar, va a ser lo primero que haga. Envío ya a los primeros exploradores a esa zona, y los siguientes serán los puntos estratégicos más cercanos de mi base, para ganar puntos cuanto antes, desde el principio. La armería me permitirá conseguir mejores armas para mis exploradores, y así armar un equipo lo más potente desde el principio. Voy a capturar también este otro puesto. Y aquí tenemos ya a los Tau, empezando a explorar el terreno. Otros que van para allá, y vamos a ver. A los siguientes los mandaré al centro, a esta posición crítica, para controlarla. El siguiente, lo que tengo que hacer es pillar a este constructor, y ponerle a crear estos centros de energía, porque si no a la larga voy a sufrir muchísimo. Y voy a sacar también más servidores para construir todavía mucho más rápido. Y ya estoy empezando a capturar estos puestos, aquí tengo la reliquia, y de momento no me voy a gastar más pasta adicional en agrandar estas escuadras, para así poder crecer todavía más rápido. Y lo que haré ahora será enviarlas a todas al centro, para que vayan controlando un poco la zona. Cuando estos se hayan acabado, estos ya han terminado, bien, pues van al centro que van. A ver si pueden controlar esa zona también. Y estos están a punto de terminar, están a punto de terminar, están a punto de terminar, los voy a enviar al centro. Que es donde espero encontrar a los necronas desde el principio. Ya tengo a todos estos servidores, que los pondré, mmm, todo rápido, a construir más centrales de energía. Aquí voy a ver si puedo subir el nivel de cuartel, perfecto. Voy al cuartel de nivel 1. Y aquí ya está la guardia imperial controlando este punto, así que voy a pasar directamente al del centro, ya que no puedo controlar ese. Los necrones crecen muy, muy lento, muy, muy lento, hasta el punto de que puedes controlar todos los puntos estratégicos del mapa, antes de que ellos tan siquiera saquen un solo soldado. El punto fuerte que tienen, es que no necesitan los puntos de comando. Todas las razas, todas las razas, necesitan capturar estos puestos para ganar puntos. Ellos sacan las unidades de porque sí, entonces son mucho más potentes. Y encima son muy buenos a la defensiva, o sea, son imparables en el ataque cuando ya crecen, pero luego, cuando están defendiendo, tienen unas torretas que hacen muchísimo daño desde el principio. Y encima pueden regenerarse, o sea, puedes matar a un necron, pero al minuto siguiente puede que el necron se vuelva a levantar. Entonces, aparte de ser la infantería más fuerte de todo el juego, puede regenerarse y es muy dura, muy dura de pelar. Entonces, he cogido una raza de cada, o sea, imperiales, Eldar, Tau y yo, que voy de marina espacial, para que veáis lo jodidos que son los necrones, que van a ser todos lo mismo, cuatro jugadores de necrones contra nosotros, y me van a follar vivo, seguro. Pero voy a hacer lo posible porque eso no sea así. Lo siguiente, después de subir el nivel de la base, será pillar... Ah, pero no me quedan puntos de requisas, necesito más requisas. Entonces, lo que haré ahora será enviar a un tecno sacerdote aquí, para construir un punto de escucha, que me permita también evolucionar el ritmo de las requisas. Y aquí ya tengo a estos marines sin hacer nada, y los voy a enviar al enemigo. Como veis, el mapa está totalmente controlado ya por nosotros, ya no parece haber ni un solo necron. Nosotros controlamos la zona, tenemos todo a nuestro favor, y estamos a punto de atacar la base enemiga. Pero ya veréis como dentro de poco empezarán a salir necrones de todos lados, muy fuertes, y que no vamos a conseguir pararles. Y los necrones son la raza que vino en el Dark Crusade, que es este juego que estoy jugando. Hay uno después, que es el Soulstorm. Pero es que es una raza muy diferente a las demás. Ahí, como veis, ya estamos atacando a los necrones, que conquistan los puntos simplemente porque les hace crecer. Todavía más rápido. Pero, ya os digo, o sea, están dopadísimos, muy, muy dopados. Aparecieron con esa expansión y son totalmente diferentes. Sí es cierto, tienen edificios, etcétera, todo. Pero funcionan muy diferentes. La base, cuando la suben al último nivel, se convierte en una fortaleza andante. En un monolito, bueno, es un monolito totalmente reestructurado. Y ya parece que llegamos a la base enemiga. Pero la base enemiga de los necrones está tan fuertemente armada, que desde el primer turno no se puede destruir tampoco. A ver si estos tíos dejan de hacer gilipollas. Es que si no ven el área, no construyen. Ah, yo que sé, en todo el medio, venga. Y ahí ya están. Solo tienen escarabajos. Ah, allá empiezan a salir los necrones. Y como veis, empiezan a cargarse a todos los Eldar. Se han cargado un brujo. A toda una unidad. Aquí tienen ya los imperiales que están bastante confusos. No se deciden atacar a los necrones. Es que solo dos unidades de necrones son más fuertes que todo lo que lleva la guardia imperial aquí mismo. Se empiezan a mover los necrones y ya es un avance imparable. Son muy lentos en desplazamiento, pero son muy, muy fuertes. A ver los marines espaciales. Aquí estoy con estos exploradores. Ya les he armado con rifles de plasma para que por lo menos puedan hacer algo contra los necrones. Y aquí ya empiezan a enfrentarse los Eldar contra los necrones. Y los necrones les están expulsando. Impulsando poco a poco, les están echando de ahí estos esqueletos metálicos. Lo que tengo que hacer, estoy en una posición aventajada porque soy el jugador más lejano de todos los necrones. Y puedo aprovechar para crecer más lentamente. Entonces intentaré aplicar mejoras a todo. Y a mejorar todo lo que pueda. Voy a intentar también coger la iniciativa en el ataque. A ver si puedo conseguir alguna ventaja. Los Tau han sacado Krod, que son unidades de combate cuerpo a cuerpo básicamente. A ver si eso puede decantar un poco la balanza a nuestro favor. Mientras tanto con solo tres escuadras incompletas de exploradores no voy a poder hacer mucho. Pero intentaré por lo menos parar al enemigo. Estoy haciendo un poco de daño al líder necron, pero es que no puedo hacer mucho más. Mis exploradores son muy duros, pero no podrán más que aguantar un poco la posición contra este líder necron. Les manda a tomar por saco. Es muy fuerte este líder necron, pero a ver si entre tres razas podemos controlarlo. Y aquí ya están empezando a construir los necrones. Y avanzando desde aquí imparables contra los Eldar. Los Eldar están sufriendo mucho. Y eso que al parecer son una de las mejores razas contra los necrones. Según las partidas que he echado yo antes. Aquí he construido otra cosa. Vamos a ver qué más puedo construir. Un cuartel, que me falta todavía el cuartel. Vamos a por ello. A ver si puedo ya subir el de nivel, ¿no? Bueno, por lo menos voy a volver todos los exploradores invisibles. Bueno, parece ser que me he cargado al final el líder necron con ayuda de los Eldar. Ahora, eso puede ayudarme bastante. Voy a intentar seguir avanzando. Pero no puedo, no puedo. Ahí están las torretas necronas que son muy fuertes. Aunque no lo parezcan, pero sí son muy fuertes. Así que me voy a retirar. Dejaré a estos simuladores aquí, aguantando la posición. Y completaré las escuadras. Para que sean más fuertes y aguanten más. A ver si lo consigo. Aquí está la guardia imperial que no está haciendo nada, no sé por qué. Y los necrones empiezan a avanzar. Tímidamente, pero con un paso firme. Aquí parece ser que los Taus están cebando con los necrones de buena manera. Así que a ver si eso sale bien. Están parando, pero poco a poco los necrones de esta zona se están haciendo más fuertes. Tengo que mantener a los exploradores alejados de esas torretas. Porque si no se los van a comer vivos. Les voy a poner rifles de precisión. Que son muy fuertes. Oh, mierda. Esos son muy buenos contra los exploradores. Y bueno, aquí parece ser que la guardia imperial está haciendo un tímido ataque contra estos necrones, que no van a poder. Así que, pero de todos modos, voy a intentar ayudarles. Para unir fuerzas y que todo salga mejor. Vaya, un líder necron se ha unido a la batalla. Voy a huir, no puedo contra tantos. Solo me quedan dos exploradores. Los han volado todos en un solo momento. La guardia imperial también está huyendo. No tenemos nada que hacer aquí. Intentaré aguantar aquí un poco, pero no sé cuánto podré. Y aquí voy a tener que hacer todavía más centrales de energía, si puedo. Para mejorar todavía mejor. Dios. Aquí los necrones están muy fuertes. Aquí todavía más. Y aquí están avanzando. Ya empezamos a perder terreno frente a los necrones poco a poco. Esto pinta muy mal. Mis exploradores han muerto ya. Solo queda uno y no va a durar. Y veré si puedo escapar, pero no, no ha sido posible. Ahí muere. Así que ahora ya no me quedan tropas en el campo. Salvo estos exploradores. Yo los enviaré al centro con rifles de precisión. Bueno, los intentaré enviar a la izquierda. A ver si puedo conseguir algo. Y las unidades de élite de los Eldar están muy mal también. No pueden contra los necrones tan siquiera. Aunque por lo menos espero que puedan cargarse a estas unidades de trabajadores. A ver qué más tengo por aquí. Voy a intentar sacar escuadras de ambas y espacias, pero tampoco tengo suficiente ritmo de requisas. Voy a tener que mejorar esto para ganar todavía más puntos. Y a ver si por aquí también puedo crear otro cuartel, porque es que no me fío de que me vayan a destruir ese que tengo. Mientras tanto, también me vendría bien todavía otro sitio donde sacar vehículos para sacarlos luego todavía más rápido. Pero es que no tengo espacio de construcción por aquí. A ver si un poco más atrás me deja. No, no me deja. Dios, qué putada. Madre mía. Por lo menos lo compensaré con otro cuartel para sacar marines espaciales todavía mucho más rápido. Y pondré a los puntos aquí para ya empezar a sacar las unidades. Iré creando Drift Nuts, que son bastante fuertes. Pero Dios, todavía me falta energía. Estoy muy mal de economía. Tengo que reforzarla todavía mucho más. Aquí tengo ya a los exploradores listos para el ataque. Aquí un Tau ha dejado una mina, así que bueno. Parece ser que los Tau esta vez están funcionando bastante bien. Están haciendo bastante daño. Pero Dios, los Eldar están sufriendo muchísimo. Voy a ver si puedo enviar a los exploradores de refuerzo. Los Eldar lo bueno que tienen es que pueden cambiar los edificios de sitio. O sea, pueden llevarlos a un lugar más seguro. Así que espero que puedan retirarse y poner a salvo su base de los Necrones. Porque como perdamos a uno de los aliados, nos va a ser muy difícil recomponernos. Aquí, a ver si esto mejora el siguiente nivel. Lo necesito cuanto antes. Bueno, a ver, el siguiente nivel de la base. Eso es lo que faltaba, eso, eso. Vamos a ver qué más puedo construir. Más centrales de energía cuanto antes, por favor. Más centrales de energía, sí, más centrales de energía. Esta vez las construiré más lejos. Ah, no, ya no puedo construir más. Iba a construirlas más lejos para salvarlas del ataque de los Necrones. Voy a construir todos los edificios que no sean militares más lejos. Para ocultarlos de los Necrones. Que los Necrones están comiendo vivos a los Eldar. Los Eldar no pueden defenderse, no les quedan tropas. Y mis exploradores están haciendo un buen trabajo, pero solo son cuatro. Solo son cuatro exploradores contra todos los Necrones que haya por aquí. Bueno, y aún así es que veis, supuestamente esos rifles matan de un disparo. Pero contra los Necrones no pueden. La guardia imperial parece ser que tiene un buen avance, pero ya está atacando incluso. Pero no es suficiente. Yo creo que de todas las partidas que me he echado contra los Necrones, esta ha sido la mejor de todas. Pero aún así no es suficiente. Pero bueno, ya tengo suficiente dinero. Bueno, dinero, puntos. Como para realmente ponerme a construir un ejército, aunque sea de infantería. Pero aún así me faltan más mejoras. Puedo construir un Drinaf, así que aprovecharé y crearé dos escuadras tácticas en cada sitio. Otra más por aquí y otra más por aquí. No, no puedo otra más. A ver si en poco tiempo puedo. Bueno, en total, cinco escuadras tácticas y un Drinaf que me permitirán ya maniobrar un poco. Los Eldar no se están retirando, pero al parecer estamos expulsando un poco a los Necrones con ayuda de los Tau. Los Tau han venido en ayuda y estamos manteniendo un poco la línea aquí para salvar a los Eldar. Y aquí tenemos a los Marines. A ver si puedo enviarlos todos aquí. Y ya tengo un Drinaf. Así que a ver qué tal. Ah, ya puedo pillar un repetidor orbital. Lo cual me viene muy bien para mandar unidades a donde me dé la gana. Voy a agrandar estas unidades al máximo. Y luego les pondré armas pesadas. Ahora puedo investigar esto para aumentar el ritmo de las requisas. Perfecto. Vaya, han muerto mis exploradores aquí al final. Han sido descubiertos. Y los Eldar ya se ven casi impotentes ante el avance de Necron. Sus edificios resisten mucho, pero no podrán aguantar mucho más. Ha salido un vidente de los Eldar que puede ayudar bastante a la defensa. Voy a enviar a todas mis unidades a por los Eldar a ver si pueden llegar a tiempo a salvarles el pellejo. No lo creo, pero si no, por lo menos plantarán cara a los Necrones a ver si les puedo expulsar de ahí. Intentaré pillar todos los rifles de plasma que pueda para aumentar el avance de mis tropas. Porque eso aumentará el ataque general. Solo queda la base Eldar. No creo que pueda llegar a tiempo. Si los... Oh, Dios, Dios. Es que... Joder. Son demasiados. Han muerto los Eldar al final. Así que pondré a todas mis tropas aquí en la base de los Tau. Porque los Tau son muy buenos en ataque, pero son muy malos en defensa. No tienen torretas. Esta es toda la base que tienen. Es muy patético. Así que los pondré a todos justo aquí. Para ver si puedo avanzar con ellos lo máximo posible. Cargarme al líder Necron. Y ponerme a la defensiva totalmente. Me gastaré muchos puntos de requisas en controlar esta zona. Pero aquí por lo menos además tengo un terreno ventajoso. Y encima tengo a Ondrina. Estoy venciendo al líder Necron. Le estoy haciendo que trague fuego por todos lados y cada vez soy más fuerte. Tengo a otra tropa aquí de marines espaciales de camino. Pero vienen los Necrones. Así que intentaré aguantar aquí con unos cuantos lanzamisiles. Por aquí que tengo más, más, más y más marines espaciales. Los Tau ya vienen al ataque. Perfecto. Me puedo cebar con el líder Necron. Pero, oh Dios. Otro de mis aliados ha muerto. ¡Joder! La madre que lo parió. Necesito subir el siguiente nivel cuanto antes. Aumentar el ritmo de requisas cuanto antes. Porque si no voy a perecer en nada y menos. Necesito poner torretas por todos lados porque los Necrones van a llegar en nada. Las necesito cuanto antes. Ya tengo a todos estos aquí. Voy a... No puedo parar el avance. Necesito parar los Necrones al ataque. Necesito llevarles a mi ofensiva. Estos marines espaciales. Y realmente por lo menos destruir a uno de los aliados de los Necrones. Aquí tengo a más marines. Los voy a enviar a todos al ataque. No puedo dormirme. Aquí estoy ya construyendo torretas. No sé si tengo más... Sí, aquí tengo más constructores. Así que pondré más torretas todavía. Lo que sea con tal de parar el avance Necron. No puedo parar. No puedo parar. Ahora pretendo enviarles directamente a por la base Necrona. Y pondré todo el fuego posible en cargarme el monolito. Derrota de jugador. No sé qué jugador ha sido derrotado. Creo que era lo que quedaba de la Guardia Imperial. Pero haré lo posible por cargarme este edificio. Pondré todo mi empeño aunque pierda el Drinath. Veis que tienen un gran poder defensivo. Las torretas son muy fuertes. Pero intentaré hacer lo posible por cargarme ese monolito. Necesito destruirlo. Pondré toda la potencia de fuego que tenga a disposición. Disparando a ese monolito. Ahora vienen los Necrones. Malditos sean. Dios, me están destrozando a una velocidad increíble. Pero intentaré gastar todos los puntos que puedan mantener a las unidades allá. Necesito cargarme a los Necrones ya cuanto antes. Y aquí construir más torretas y más torretas y más torretas. Torretas además anti vehículo. Necesito lanzamisiles por todos lados. Estoy absolutamente desesperado. Un Weirwind. Necesito un Weirwind también. Pero es que estoy muy mal de requisas. Necesito más requisas. Más puntos. Aquí estoy aguantando la posición pero no puedo hacer mucho más. Ahí necesito que todos los misiles se dirijan a ese monolito. Al final le estoy haciendo bastante daño. Pero no sé si será el suficiente. Necesito atacar con lanzamisiles para que las torretas no me hagan daño. Me estoy cargando el monolito. Les estoy haciendo mucho daño a los Necrones. Los Necrones atacan por el sur. Pero sin embargo puede que pueda cargarme el monolito y cambiar la batalla. Si consigo cargarme a solo uno de los Necrones. A uno de los bandos Necrones puede que todo cambie. Necesito lanzamisiles y tropas ya aquí a la defensa. A la defensa pero ya. Dios, Dios, Dios. Necesito cargarme ese monolito. Tienen que perecer cuanto antes esos misiles que se carguen la estructura. Porque yo estoy siendo atacado. Estoy muy mal. Estoy muy mal. Mis servidores están muy mal también. Pero tengo que proteger la reliquia por si quiero sacar un Land Rider. Me he cargado el monolito finalmente. Así que ahora solo quedan las estructuras secundarias. Bien, me he cargado a uno de los Necrones. Es la primera victoria contra un bando Necron. Ahora necesito enviar a todas mis tropas a la defensa. Y retirarlas a mi base de nuevo. Sin embargo, aprovecharé a ver si puedo encontrar algún sitio que pueda capturar aquí. Para ganar todavía más puntos extras. La unidad que más retrasada vaya tendrá que encargarse de ello. Pero me están haciendo mucho daño, mucho daño. A ver si puedo lanzar por lo menos aquí a un Drinaf para aguantar la posición. Aquí necesito más tropas y más tropas de todo tipo. ¡Dios! Me están haciendo absolutamente pampilla. Enviaré a uno de los servidores a la base de los Tau para ver si puedo escapar con él. De hecho, enviaré a los dos para ver si puedo crear otro sistema defensivo aquí al lado de los Tau. Y compartir base para hacernos todavía más fuertes. Pero no tengo puntos suficientes. Tengo que ahorrar. Y aquí estos que capturen la zona. Hagan lo que puedan. Y a que todos estos marines se recompongan por el camino. A ver si puedo parar el avance Necron. Pero va a ser muy difícil. Están comiéndose mi base. Me están haciendo muchísimo daño. Puedo coger también a otro Drinaf. Voy a hacer lo que pueda. Sacar todas las unidades más fuertes que pueda. Para ver si puedo pararles. ¡Dios! ¡Pero son muchos! ¡Son muchos! Estoy perdiendo todos mis edificios. Espero que el Baluarte aguante lo suficiente. Porque si pierdo el Baluarte, pierdo la partida. Necesito los puntos suficientes como para construir un nuevo Baluarte. Y hacerlo cuanto antes antes de perder este. Sé que voy a perder la base. No hay remedio absoluto. Así que mandaré a todos a la base aliada. Me he cargado en Necron. Somos tres equipos contra uno. El Drinaf está haciendo todo lo que puede contra estos. Y voy a lanzar a otro justo detrás. Para ver si puedo hacer una pinza. Pero este Drinaf no va a aguantar lo suficiente. Haré lo que pueda. Haré lo que pueda. Pero no voy a poder aguantar en esta posición mucho tiempo. A ver si puedo cargarme a ese que hay ahí. A ver, ya ha llegado mi constructor. Perfecto. Vamos a ver si puedo construir un nuevo Baluarte. Ahí está. Llega el Baluarte desde una cañonera Thunderhawk. A ver si puedo hacer lo que pueda. Lo que pueda. Lo que sea. Para ayudar en la partida. Ya ahora controles he puesto. Y voy a capturar también esta otra reliquia. Si me quitan una reliquia, capturaré otra. Aquí estoy intentando aguantar la posición. Pero mis marines están cayendo. Frente a todos estos. Aguanto aquí un poco contra los Parias. Y contra todos estos enemigos. Pero no sé por cuánto tiempo podré hacerlo. Ya la pérdida de todas estas tropas es absolutamente inevitable. No puedo hacer nada. No puede ni siquiera escapar. Así que la sacrificaré. Y que aguanten la formación. Bueno, parece ser que estoy construyendo aquí el nuevo Baluarte. He conseguido escapar en eso. ¿Y qué más? Voy a investigar alguna mejora extra. A ver si me sirve de algo. ¡Dios! Los marines espaciales no han conseguido vencer ahí. Se han perdido contra ese monolito. Y ya están los necrones aquí. ¡Es increíble! Ya están en la base Tau. Los Tau tienen pocas unidades ahora. Estamos prácticamente rodeados. Los necrones nos van a comer vivos. ¿Cómo no hagamos algo ahora? Las unidades de los necrones están totalmente ralentizadas gracias a ciertas habilidades de los Tau. Pero no va a ser por mucho tiempo. Llegan refuerzos de los necrones. El avance es sobre la capital Tau. Es inminente. ¡Estoy en Tau! Necesito exploradores a ver si pueden, aunque sea, parar al enemigo un poco. Son baratos. Voy a ver si puedo hacer, yo que sé, aguantar con ellos lo máximo posible. Intentaré ponerle rifles de precisión, pero no sé cuánto voy a poder aguantar. Esto está muy mal, muy mal. Me están atacando desde todos los lados. Estoy absolutamente rodeado. Los Tau están sacando a unidades de los crot que están haciendo bien el trabajo, pero no sé cuánto tiempo podrán aguantar ahí. Necesito más cuarteles para sacar más tropas. Los cuarteles que tengo están siendo destruidos. Los necrones están avanzando con todo lo que tienen y se están comiendo nuestra base. Dios. Es imposible vencer a los necrones. Están súper dopados. Han destruido otra base que estaba construyendo. Estoy absolutamente vendido. No puedo hacer nada. He perdido contra los necrones. Ya es cuestión de tiempo ver cuánto tardo en llegar a la derrota. Los Tau son malos en defensa y yo no tengo la base completa. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No tiene... Ni con exploradores. No puedo hacer nada. Es imposible. Es imposible. Condenados necrones. Maldito sea. Es imposible. Es imposible venderles. Están haciendo papilla todo a su paso. Estas unidades que no hacen realmente tanto daño son muy buenas en defensa y duran mucho tiempo en el campo de batalla. Y es que no sé cómo hacerle frente. Los parias son muy fuertes y ya he sido derrotado. Ha sido una paliza increíble. Y eso que al principio pintaba bien. Y por primera vez he conseguido cargarme a uno de los bandos necrones. He llegado lo más lejos que he podido. No he podido hacer más. Me ha salido mejor que nunca de hecho. Porque me he conseguido cargar a uno de los equipos necrones. Dejándolo solo en un 3 contra 2. Pero aún así los necrones han conseguido la ventaja suficiente como para vencernos. Ha sido una pena. He estado cerca de decantar la balanza. Pero ya veis que una vez empiezan a avanzar los necrones no se les puede parar. Y tampoco se les puede atacar desde el principio. Porque tienen un cierto número de torretas. Que además son muy fuertes. Y eliminan el barren del mapa a cualquier unidad que se acerque al monolito. Así que bueno. Espero que os haya gustado la partida. Ha sido muy intensa. He hecho lo que ha sido posible. Y lo seguiré intentando. Lo seguiré intentando porque necesito vencer a los necrones. Es un trauma que tengo ahora mismo. Así que nada. Suscribiros si no lo estáis. Os recuerdo que tenéis las páginas de AmayorZGaming. En Twenty y en Facebook. Y también me tenéis como MayorZGaming en Twitter. Venga. Hasta la próxima.